... ... ... ... ... ... ... ... Buenas tardes. La verdad es que yo creo que todos los años digo lo mismo, pero es que cada año que vengo me sorprendéis mucho más por las manos que tenéis. Quizás que como a mí me resulta tan difícil las manualidades, considero que esto es más que manualidades, yo que considero que es arte. Y cada año os vais superando más y más. Agradeceros vuestra contribución, porque es una contribución también hacia el pueblo. Y animaros a que sigáis y sobre todo a las mujeres de ALAMA que quieran participar en esta, la verdad que merece la pena venir a verlo primero y a participar después. Porque merece la pena y bueno, son unas mujeres que son increíbles. Y le paso también la palabra a nuestro alcalde. Buenas tardes a todas y bienvenida a esta inauguración de esta magnífica exposición que tiene lugar como motivo de nuestras fiestas patronales. La verdad es que la feria, pues sí son los chiriquitos, son el pregón, otra serie de cosas. Pero cosas como esta exposición, pues engrandece muchísimo nuestra feria. Y nuestra feria tampoco tendría tanto significado si no hubiera exposiciones como la que hoy podemos contemplar aquí. Una exposición que con mucho esmero la Asociación Cultural San Lázaro, pues todo el año están trabajando. Se juntan aquí un grupo de amigas, un grupo de conocidas, porque tienen todas en común una cosa, aparte de la amistad. Y es hacer algo que les gusta, como en este caso son los bolillos, el ganchillo. Y aquí está el resultado que podemos ver. Yo tuve la suerte de un día de visitarlas cuando estaban aquí elaborando, seguro que algunas de las piezas que están aquí. Y la verdad es que tienen mucho trabajo, mucho mérito y te tiene que gustar para hacer una cosa así. Yo creo que es evidente lo que hay aquí. Como ha dicho Lori, son obras de arte. Y nada, animaros a que sigáis trabajando, porque estáis haciendo verdaderas obras de arte. Que sigáis trabajando y que sigáis en esa armonía que estáis aquí todas. Como digo, un grupo de amigas que os juntáis para pasar un rato agradable y al mismo tiempo para hacer manualidades como las que se pueden contemplar aquí. Que sigáis trabajando tan bien como lo estáis haciendo y que esta exposición sea visitada por mucha gente, señal de que les ha gustado. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.